¡Suscríbete al canal! 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 o de criar sin más puede que se pongan a criar aquí las lovinas no es como en otros lagos aquí crían a veces dos o tres veces al año uy qué mal tiro estás dormido carrete o qué te pasa es el carrete verdad claro si no que va a ser mira parece ser que alguien viene bien frito banda y no es el jose no 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 aquí no se puede parar mi jose aquí no hay vacaciones y no hay vacaciones compadre estos juncos banda para que os hagáis una idea te a veces te enredas en uno y te truenan las 65 libras imaginaros por eso estamos usando líneas tan fuertes y equipos tan fuertes porque pues muchas veces si no si no nos salen me gusta me gusta esta mata me gusta esta mata todas parecen iguales banda pero no lo son a veces a veces hay cosas debajo otras veces simplemente y qué es eso otras veces simplemente pues los juncos son diferentes son un poco más altos un poco más gorditos hay diferencias aunque parezcan todas las matas iguales y todo el charco parezca igual no lo es uy cómo se movió ese junco o le caí encima a una si le caí encima porque no se lo ha comido le caí encima a una carpa una tilapia aún una alobina frita no sé qué sería se movió el junco mucho eso sí es bien importante muchas veces no está ahí ahí estaba muchas veces banda justo lo iba a decir muchas veces se ven moverse los juncos este no se vio mover pero pues si estaba ahí una la primera ya mordió la primera me ganó me ganó pero sabéis que no me rindo no me rindo a lo vinitas todavía no tenemos nada todavía no la verdad que no tenemos todavía mucha información pero me ha picado una alobina que estaba en la parte de afuera de los juncos y además en esa especie como de puntita que se ve ahí eso banda ya nos da algo de información ya sabemos que esa alobina estaba en una zona de caza estaba en una zona de acá y y qué pasó qué pasó ahí qué raro perdón perdón si voy a tener que seguir hablando para que piquen entonces sabemos que esa alobina estaba afuera de toda la mata eso ya nos dice que puede que haya más afuera pero además nos dice que está en la punta que es donde se pondrían para cazar y el aire está golpeando esa punta entonces casi seguro que esa alobina estaba en actitud de caza estaba contenta estaba contenta entonces ahora lo que vamos a hacer es ir juntando información de cada de cada alobina que nos pique todavía no está o sea todavía no tenemos nada en realidad porque no sabemos ni qué tan grande era si se sintió medio buena y la verdad que se consiguió meter en la cobertura entonces probablemente era buena pero pues lo que estamos buscando o lo que el patrón que queremos encontrar es el de las lovinas grandes entonces todavía nos queda mucho que pescar mucho que descartar pero algo es algo si a veces hay que ser un poquito ladrones con la y qué bonita qué bonita lovinista mirar azul está preciosa de josé el color está muy muy gordita verde con las lovinas de chapala qué chulada bueno pues vamos a devolverla a su casita eres la primera espero que de muchas tiene algún parásito en la piel que eso también es normal aquí en chapala pero está gorda sana fría no está mira ni se mueve no sé no se quiere o sea están lentas está fría y tranquila tranquila está está fría sí yo creo que está a gusto en mis manos que están calentitas adiós preciosa a criar a casa muy bien por ahí se empieza bueno le corta un pedacito al senco porque ya estaba un poco roto por ahí pero vamos a seguir utilizando lo muy bien recuperado yo sólo traigo un yig así que si pican con yig yo tampoco lo voy a querer perder muy bien uff el pasillo de la muerte mira hay alguien en el pasillo de la muerte no 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 me rompió la línea bueno la rompió la rompió bien hecho a la lobina no le dices bien hecho lo vinita mira me ha dejado los stopes de regaló gracias Gracias, que desastre Si, esto es así Disaster Bueno, vamos a atar Bueno, pues voy a sacar otro anzuelillo Me ha dejado los stoppers Que considerada No me ha quitado todo Se portó bien, ¿no? Si, se portó muy bien, si Que simpática Bueno, este pincha más o menos Ya tengo aquí Anzuelito de flipping Otro plomito igual que el que estaba usando Nudito de confianza Los sencos secretos Oh, mama Pero está muy bonito Ahí está, listo nuestro senco Vamos a por más Creo que voy a dejar esto fuera Porque es muy probable que Lo volvamos a necesitar Estos son los juncos Y como habéis visto Rompen las 65 libras Esa lovina no estaba metida en muchos juncos Estaba como en dos o tres Enredada, no estaba en más ¿La tuya? Sí, la última La que me ha tronado La que he tronado yo Porque pues He intentado forzarla Para ver si la conseguía sacar Pero pues estaba En tres juncos Literalmente enredada Solo en tres juncos Son fuertísimas estas cosas Uy, qué mal Vámonos, José Ahí está, ahí está, ahí está ¡A huevo! ¡A huevo! Pía el troll Muy buena mi Joseph Juan more Parece que las cosas Ya van quedando claras ¿No? Ya vamos estrechando el círculo Espera A criar Bueno banda Pues aquí como veis En el sonar Mirad aquí No sé si alcanza A ver Estamos en tres pies ahora Tres pies Es un metro Más o menos Tres pies y medio Justo Tres con dos Un metro aproximadamente Hemos distraído a José hablando Para poder tirarle a ese palo Que tiene una pinta Tremenda Pero Parece que no No tiene nadie ahí Que quiera comerse Uy, José Que me ha cerrado Que no me deja pescarlo Están muy poco activas No hemos visto ninguna Así Tal vez O más a medias O sea O más afuera O también explorar algo de la orilla Muy orilla ¿No? No estaba ni en el agua Así no te pican Si el señor no cae al agua No te pican Confía en mí Uy, qué bonita Qué bonita Todavía no la tengo Ahora Qué belleza Mirad qué bonita Está preciosa esta lobina Gorda, gorda, gorda Uy, cómo me ha hecho sufrir Para sacar una Y se me ha soltado Habéis visto que la he flipeado Y según ha tocado la lancha Se ha soltado Por eso hay que flipear las bandas Porque si no, no salen Y fijaros Esta viene con mensaje Tiene la colita un poco roja Eso que es Que están ya criando O empezando Entonces Pues bueno Vamos a soltarla Para que se vaya a hacer sus cosas Ya sabéis Hay que soltarlas todas Todas, todas A criar Adiós, preciosa Muy bien Wow No, no, no ¿Ves? Pía al troll Pía al troll A huevo Another one Todas son iguales Tranquila, tranquila Tranquila Amiguita Wow Está gordísima Esta colega Está como un tanque Banda Mira Qué fuerte Mirad qué tanqueta Está cuadrada, ¿no? Es cuadrada Es cuadrada Es un cubo Una lobina cúbica De chapada Preciosa Y esta vez Ha salido con este Me he cambiado a esto Que creo que Puede jalar bien, ¿eh? A ver A criar No me da daño Adiós, bonita Vamos Lo bueno de estos De estos señuelos Es que Aunque es muy delgadito El plástico, la verdad Pero es duro Y están buenos Para flipping, ¿eh? La verdad que Quería probar el color A ver si marcaba Algo de diferencia Y bueno Pues de momento One more Vamos a ver Si hay alguna más Vamos a ver Vamos a ver Ahí está, güey No lo agarra ¿Por qué no lo agarra? Si te lo había agarrado No, nunca lo tuvo Nunca lo tuvo En la boca ¿Cómo sacudió Todo la güey? Dos veces, ¿eh? Como que se volvió Bien loca Pero no Pero no tan loca Como para morder Ahí está Sí Mírala, mírala Esa era Y yo me quito Como todas A crear A crear Calla, calla Que seguro que me pica Me picó Solo de un pelo fuerte ¿Verdad? Un machinli Loco Vámonos Vámonos Muy bien Muy bien Guau Me llenó la boca de agua Esta bola Otra Es que están todos iguales Una cabecita enana Mirad que mini cabeza Mirad que mini cabeza tiene Está chistosa, ¿no? Mirad que boquita Y que cabecilla Adiós, gracias Sacrial Uy, cómo se movió ese ¿Cómo se movió? Y no lo agarró Madre mía Rompí el carrete, creo Me lo saqué la bobina ¿Sí? No sé si lo he llegado a romper Pero si no, casi Uy, qué fuertes están Gente, para acá Otra torta Otra más Mirad que petarda O sea Están todas iguales Todas son iguales Qué chulada de lago Mirad que bola Es una auténtica Bolita de lobina Preciosa, preciosa La lobina Otra vez con el senco Y vamos a soltarla rápido Porque parece que Hemos encontrado ya la party Parece que ya sabemos Dónde están Y pues nada Otra más Que se va a criar A ver, gorda No te tires, ¿eh? Que ven el agua Y se quieren ir Adiós, beautiful Get me five Está bien rica esta, José La de la Cream Soda Vamos a ver Volveremos a la carga Muy buena media Muy buena media Este lago Este lago siempre tiene O sea, es difícil sacar chicas Vaya Tienes que ir a por ellas Para sacar chicas Siempre da muy buena talla A ver si nos encontramos Con la mamá De los pollitos Como si me hubiera pasado Alguna que otra vez Sí 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 Ay, me dejó Que vaya Otra más Otro macho loco Aquí tenía que haber alguna Y sí Aquí está Adiós, Machili Chau Chau, pescau Y voy a necesitar Otro 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 Chao Chapala Estoy batallando Con esta Está grande Mira, más grande Ahora sí Amigos Ahora sí Encontramos Una grande De verdad Mirad Qué preciosa Mirad Qué bonito Está preciosa Está lo bien Muy, muy bonita Ya un monstruo Chapálico Por fin Nos tocó El monstruo Muy bien Preciosa Vamos a soltarla Como todas Pero esta es todavía Más importante Porque Porque amigos Esta En poco tiempo Va a poner huevitos Así que Preciosa mía A criar Give me five A ver Si sabes O que no Give me five Bueno banda Pues esto es lo que queda Esto es lo que queda De los sencos Qué os parece Ha estado bueno el día No mi José Muy bueno Bueno banda Pues ya habéis visto Lo súper efectivo Que es el senco Sobre todo en estos momentos Que la verdad Está cambiando el clima Los peces Están ya Con la mentalidad De pensar ya casi En criar Aquí en Chapala Porque Como os decía Es un charco muy diferente A todos los demás Y probablemente aquí En un mes Estén criando O algo así Entonces pues bueno Las hemos agarrado ahí En un momento Tal vez difícil Pero Hemos sabido encontrar Una de las grandes Ha estado divertidísimo La verdad que Nos ha costado un poquito Porque pues Llevábamos rato sin venir José llevaba como un mes sin venir Y yo más todavía Pero bueno Pues al final Poquito a poco Hemos ido lovinita Lovinita Descifrando Cada pequeño detalle Para al final Conseguir sacar Una de las que veníamos A buscar Una grande Auténtica Y pues nada Banda Ahí dejaré el canal De José José además Como sabéis Es guía de pesca De aquí en el lago de Chapala Si queréis venir a sacar Una gorda con él Pues ya sabéis Muchas gracias a todos Por el apoyo Muchas gracias por los comentarios Los likes Suscribiros Nos vemos En la próxima